Buen día, yo soy el doctor Josué Francisco Ramírez Lugo, encargado del servicio de gastroenterología del Hospital Civil Juan y Mechaca. Y hoy voy a comentarles acerca de la gastritis. El término gastritis lo utilizamos para referir inflamación en el estómago. Desde el punto de vista médico, nosotros utilizamos el término dispepsia. Y los síntomas de la dispepsia pueden ser dolor, ardor en la boca del estómago o en la parte alta del abdomen, incomodidad al consumir los alimentos, ya sea sensación de disconfort o llenez, que también lo llamamos como plenitud postpandrial. Siempre puede haber factores precipitantes que nos lleven a tener inflamación en el estómago, tales como nuestros hábitos, que puede ser el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, malos hábitos de alimentación, consumo de alimentos irritantes, así como otros factores, ya sea como enfermedades, consumo de medicamentos, principalmente analgésicos, antidepresivos, glucocorticoides, suplementos vitamínicos, nos pueden generar irritación, inflamación en el estómago, que nos provoquen síntomas. El tratamiento va en relación a los cuidados de la dieta y de los hábitos, comer en los horarios, no hacer periodos de ayuno, evitar los irritantes y tratar de identificar cuál fue el factor desencadenante en este caso. La persistencia del dolor a pesar de tratamientos o cuidados. Los datos de alarma como anemia, pérdida de peso, algún antecedente familiar de cáncer, sangrado, vómito, nos hacen necesarios tener que hacer una evaluación, en este caso endoscópica, que nos permite identificar algún otro factor que puede estar asociado a esta enfermedad. El tratamiento principalmente va en relación a medicamentos que ayudan a disminuir la acidez del estómago. Es importante saber que es una enfermedad que se puede controlar, más la curación como tal depende mucho de la continuidad de los hábitos y de los factores que se hayan identificado para el control de los síntomas de esta enfermedad y que no hay que automedicarse. En caso de tener síntomas es importante tener una evaluación de un médico que esté capacitado para identificar si hay algún dato de riesgo de alarma, dirigir el tratamiento adecuado para que el paciente pueda tener la mejoría que espera.